A unos días de demostrar que la voluntad de los trabajadores no se interviene ni se negocia elecciones de la CTA para seguir abriendo cauce en el marco de la libertad y la democracia sindical en la Argentina. Estas elecciones tienen una doble lectura y me parece que es saludable y me parece colocarlas en valor. La primera de ellas en un país donde la burocracia sindical con la complicidad del Estado perpetúa a los dirigentes en sus cargos y construyen finos mecanismos fraudulentos. Esta central ha decidido que el mandato entregado por los compañeros duraba cuatro años y es hora de restituirle el poder a los trabajadores. Los trabajadores deciden quiénes conducen y cómo se organizan. Por eso, más allá de lo que diga Tomada, más allá de lo que diga el Ejecutivo Nacional, en esta ciudad o en cualquiera de las provincias, la CTA convoca a todos sus militantes, hombres y mujeres, a construir una jornada que demuestre que la única legitimidad que vale es la que emana del voto. Saludamos. Por eso, la presencia de Víctor de Llenaro, de Víctor Medivín, de los hombres y mujeres que comenzaron a construir esta experiencia. Aún para nosotros, la CTA es un ensayo. es un ensayo que prueba que se puede construir una nueva institucionalidad, que se puede desafiar a un modelo que primariza, que extranjeriza nuestra riqueza y que somete a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, cíclicamente, al baile de las crisis, del festín, de las grandes empresas. Por eso, entre otras, de las particularidades que tendrá esta elección, es que por primera vez, y esto constituye un hecho histórico, quienes decimos que nuestro país es un país pluricultural y plurinacional, donde conviven cientos de lenguas, colores, dioses y sabores, esta central por primera vez convoca a sus elecciones en el marco de la diversidad cultural y habrá una gran cantidad de provincias que tengan elecciones en lenguas con quechua, aymara, guaraní o mapuche. es la legalidad que necesitamos los trabajadores, es la legalidad de nuestros pueblos. hoy, el presidente del consejo indígena, decía de Pablo, que es uno de los bellos, aunque tenga ojos azules, y decía es uno de los nuestros, por su valentía de recorrer el país y hacerse cargo del dolor de la patria. Porque esta CTA, acorralada e ilegalizada, supo constituirse en el bastión, supo constituirse en el espacio donde resuenan todos los conflictos del país. Por eso, compañeras y compañeros, hoy reafirmamos con más fuerza que nunca, que la CTA no es un paraguas para cubricarse. La CTA es un martillo para golpear, para dar pelea, para recuperar las banderas históricas. En este momento en que hay cambio de etapa política, en este momento en que hay cambio de etapa política, en este momento en que se termina el verso de la nacionalización de YPF, en este momento en que los negocios son más claros que nunca, nosotros decimos, esta CTA nació para recuperar las banderas y el programa de huerta grande, la falda de los 26 puntos de la CGT, para construir un puente de plata, para seguir soñando más constituyente social, para seguir soñando otra institucionalidad donde nuestros pibes y nuestros viejos no tengan que seguir padeciendo de la miseria que la hace padecer este sistema. No discutimos, no discutimos con quienes gobiernan. No nos interesa por cuánto tiempo más se quedan. Discutimos con el modelo y con quién lo administran. En la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Santa Fe, en Corriente, en el Neuquén, en el Chaco o en el Estado Nacional. Dicen ser distintos, pero votan iguales y consolidan, como en la ciudad de Buenos Aires, este atropello sobre los organismos de derechos humanos y la memoria colectiva. Presumen que nuestra memoria estará sujeta a acuerdos políticos de trascienda entre el kinderismo y el pro. Presumen que la memoria se puede encerrar en el marco de los presupuestos y la tapizonda oficial. Nuestra memoria es la acumulada cotidianamente que viene a asociarse, que se carga en la mochila cotidianamente frente a los conflictos en cada uno de los gremios. Nuestra memoria se agiganta junto a los pobres de toda pobreza, en las barriadas, en las barriadas cuando hay que llevar a los pibes que se van antes de tiempo y no hay plata. En las barriadas, en las barriadas como las veíamos el sábado, allí en el cordón del camino, de un camino de la provincia de Buenos Aires, fighters, en las barriadas como las equipped with other companies, En焚, en las barriadas como las Dudas? y sus sueños, y esos sueños son incapaces de ser negociados, ni por estos, ni por ninguno, porque somos nosotros los portadores de ellos. Compañeras y compañeros, crece la elección a nivel nacional, hora a hora. Va creciendo la voluntad a veces expresada en dificultades de cientos de compañeros que reclaman no aparecer en los padrones, y eso tiene que ver con que hay cientos de miles expectantes a construir el 29. Hemos transitado cuatro años. El primer año nos tuvimos que pasar explicándole a nuestros vecinos quién había ganado, pero a partir de allí decidimos cerrar ese capítulo e iniciamos un proceso de unidad de acción que tiene que ver con que hay unidad si hay acción y porque es la única forma, como explicara Pablo, en forma tan sencilla en Mar del Plata, de explicar el tema de la libertad y la democracia sindical. Hay un par dialéctico entre unidad de acción y libertad y democracia sindical. A partir de allí podemos decir que hoy esta central está en condiciones de abordar nuevos desafíos. Algunos que nos quedan como tareas inconclusas. Hay que decir que aún que en estas elecciones van a votar un millón o están habilitados para votar, y aspiramos que voten todos los que puedan. Un millón ciento cuarenta mil compañeros. Ahora, de esta central a la central de los cuatro millones hay un camino. Y ese es el desafío de la nueva conducción. Ir por los gremios privados, ir por los barrios, ramificar la central, regionalizarla tanto como se pueda, controlar el territorio para hacer de esta central la única herramienta capaz de instalar la agenda política y social de este país. Los convocamos compañeros, los convocamos compañeras a construir todo el esfuerzo necesario para hacer de la jornada del día jueves una jornada donde la patria se pueda mirar con expectativas y gana. Vamos por más CTA, vamos por más patria, vamos por más organización de los trabajadores. Vamos por más. PPERA ... ... ... ... ... ¡Belos ... Gracias por ver el video